Internet a un paso de tu casa El pueblo indígena polindara existe hace miles de años Es un pueblo ancestral muy interesante Vivimos de lo agrícola Las tradiciones milenarias son parte importante de nuestra cultura y preservarlas es uno de los objetivos de Mintic y Skynet de Colombia en el proyecto Kioscos Vive Digital Por eso, gracias a la conectividad que ha llegado a sitios como el pueblo indígena polindara en Totoro, Cauca Los nativos de las regiones pueden cuidar las tradiciones de sus ancestros con herramientas tecnológicas para emprender El Kiosco Vive Digital presta el servicio de Internet, escáner, fotocopias, impresiones y telefonía Como pueblo polindara municipio de Totoro es rescatar la cultura, la artesanía porque se ha venido perdiendo La señora Marina siempre estuvo interesada en reunirnos El Kiosco Vive Digital nos sirve para mirar por Internet los diseños Los hacemos imprimir y los llevamos para trabajarlos en casa El objetivo de estar aquí presente es hacerle un proceso de acompañamiento o de guía para que generen emprendimiento Lo primero hay que tener los ovejos, se corta la lana y se hila, luego la madejea Y allí llega a armar uno un chumbe, una ruana, una alfombra, una bufanda Lo que tenemos proyectado es tener nuestra propia microempresa para llevarlos a conocer a nivel nacional Y generar empleo entre nosotros, tecnología en la vida de cada colombiano Vida digital para la gente